Soy Ángeles Larcae Poce, estoy como coordinadora del programa Apoyo a la Escolaridad del área de inclusión educativa. Mi nombre es Natela Quinto, pertenezco al Movimiento para Todos Todos. Hola, soy Gabriel Batistela, director del Centro de Salud y Acción Comunitaria número 41 de La Boca. Bueno, yo soy Claudia Lomaño y junto con Gabriel estamos en la coordinación del Centro de Salud. Bueno, mi nombre es Roxana Mauricio, trabajo acá en el Puente de Golazo, Avellaneda, también soy parte de la radio La FM Riachuelo. Somos parte de la Red Solidaria de La Boca. Desde ese espacio convocamos junto a otras organizaciones del barrio a una muestra, a algunas de las escuelas del barrio que pudieran trabajar el tema de vivienda. La muestra se llama Quiero Vivir en Mi Barrio y los que están participando son la Escuela Media número 2, Trabajadores Gráficos, y la Escuela 14 de acá de La Boca. De manera natural lo podemos, podés ver que en el caso de los chicos de la escuela, todos los docentes trabajaron sobre el eje de cómo es mi casa o cómo me gustaría que fuera y los que vengan a ver la muestra van a ver que repetidamente seguimos discutiendo problemáticas que en el barrio se están discutiendo desde hace 40 años. Nosotros desde salud siempre apuntamos a decir que para tener salud uno de los pilares no solo es la falta de la enfermedad, sino que el tener una vivienda digna, acceso al trabajo, acceso a la educación es básico. En el centro de salud recibimos a muchos chicos y muchos jóvenes que manifiestan a veces sintomáticamente lo que los chicos nos muestran en sus relatos. Y es lo que es vivir para un niño sintiendo la angustia de no saber cuál va a ser su lugar, dónde va a estar alojado y no teniendo, como decía un compañero hace un rato, las condiciones mínimas, por ejemplo, para construir el rol de estudiante. Es decir, construir el rol de estudiante necesita un lugar donde queden las cosas de la escuela, necesita un lugar donde uno se pueda sentar a hacer la tarea o a leer, y eso a veces es carente en las casas. Nosotros desde educación laburamos el tema de vivienda porque atraviesa directamente la escolaridad de los pibes a lo largo de los años y la precariedad en la vivienda genera condiciones de vida que no son dignas. Y acá vemos lo que expresaron los chicos, y si uno ve un poco lo que dicen los cartelitos que escribieron, nos conmueven porque simplemente se contentaban con tener un baño propio, una ducha digna, un lugar para jugar, que son cosas fundamentales que cualquier niño tiene como derecho para poder desarrollarse en un ámbito saludable. Y me parece bastante importante que se trabajen con estas consignas que tomen desde la escuela, esta problemática de vivienda que tenemos muy candente acá en el barrio de La Boca. Abordamos el tema de la vivienda porque al querer, digamos, si uno quisiera trabajar con cada familia aisladamente, la salud, la educación, los derechos en general, se encuentra con un problema básico que es el de la vivienda y que articula todos los otros derechos. Por eso creemos que la salud y la vivienda es una lucha sinérgica, que hay que trabajar en garantizar esos derechos, así como el derecho a la educación, porque de esa forma vamos a realmente promover a nuestra población. Bueno, nosotros estamos en ese camino, estamos trabajando con otras organizaciones, y nos parece muy importante para mejorar el nivel de vida de la población poder pensar en la vivienda y en el hábitat, en lo medioambiental, porque esta zona está muy castigada.